Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar presentando los mejores momentos, los momentazos de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, ¿por qué no? Estos primeros partidos nos han dejado muchos memes, muchos videos, muchas cosas que recordar, otras que queremos olvidar, otras graciosas, otras no tan graciosas, otras muy penosas, pero bueno, siempre es importante recordar porque recordar es vivir. Así que vamos a hacer un recuento de las 10 cosas o de los 10 momentos más, más, más recordados, de esos momentos que siempre vamos a recordar o por lo menos los momentos más épicos del Mundial. Así que comencemos. Y vamos con el momento número 1 y es la polémica lambreta, se le llama a este movimiento que hizo Neymar en el minuto 96 contra Costa Rica. Bueno, y es que hubo muchas personas que les molestó esta lambreta que hizo Neymar, vamos a verla. Les molestó porque pues cuando tú haces esto es como el juego bonito clásico de Brasil o estos movimientos como que donde te estás como que sabes, ah, ya voy ganando, entonces ya puedo hacer movimientos todos especiales y muy técnicos y mostrar mis habilidades. Y entonces muchos dicen que fue una falta de respeto para con Costa Rica porque pues evidentemente van perdiendo y todos dicen, ah, ¿por qué no hiciste esto cuando iban en el minuto 10 o en el minuto 30? Ah, claro, lo haces en el minuto 96 cuando ya vas ganando 2-0. De paso que Neymar tiene muchos detractores y muchas personas que les cae mal, entonces le pareció como que una falta de respeto, como que se estaba luciendo. Quiso hacer esta jugada un poco irrespetuosa según muchos para Costa Rica. Mi opinión personalmente, creo que evidentemente si vas relajado 2-0 y estás en el minuto 96 y pues tienes la oportunidad de lanzarte ese autopase, hazlo, ¿por qué no? No me parece nada fuera de lo normal ni me parece irrespetuoso desde mi humilde opinión. ¿Tú qué opinas? Coméntalo abajo. El número 2 es esta voltereta de este chico iraní Mohamadi, que guau, o sea, yo no me pude reír más porque fue imposible. Vamos a verlo. Casi todo el equipo iraní metido en el área. ¿Eso qué es? Igual lo que ha hecho Mohamadi. Esta voltereta de este chico realmente se hace en el fútbol, no fue algo que él se inventó y él quiso hacer como muchos pensaron. Ya se ha hecho antes y termina en gol porque normalmente la voltereta hace que tú tengas mucho, mucho impulso, entonces le das durísimo cuando termina, pero realmente a este chico Mohamadi le salió mal porque cuando él da la voltereta como que no agarra el impulso bien y por eso se detiene y lo vuelve a hacer. Existieron muchísimos memes, muchísimas burlas de este video porque evidentemente fue algo atípico, es algo que no estamos acostumbrados a ver en una copa del mundo o normalmente en el fútbol siempre vemos estos saques de banda, saques laterales, pues normal, agarran impulso y la lanzan, pues no, este chico se puso más creativo o realmente quiso hacer algo que existe, pero le salió mal. Entonces evidentemente fue súper divertido, fue como que Mohamadi actúa normal, ahí viene tu novia. Casi todo el equipo iránime. Compramos pastel, sí. Casi todo. Es de higo. Y metido en el área. Eso es de higo. Ay, pobre muchacho, la verdad es que yo siento que tuvo una buena intención, pero bueno, son cosas del fútbol y la final resulta siendo algo bastante gracioso y que a nosotros los espectadores nos encanta ese tipo de jugo, de salsa en el taco, como dicen. Cosas extras que nos hagan reírnos, además de solamente ver el partido. Bueno, además está el director técnico de Brasil que quiso hacer lo mismo que este jugador iraní, pero sin balón. Momentazo número 3. El error, uy, grosso de Willy Caballero contra la selección de Croacia cuando la patea y se la deja bombita. Se la deja ahí mismo al chico de Croacia donde la patea y hace ese golazo, o sea, le regaló el gol. Y de ahí se pensó que Argentina iba a estar fuera de los octavos de final. Y creo que todos los argentinos y muchos hinchas de la selección del albiceleste lo odiaron. Creo que él tuvo demasiadas amenazas de todo tipo, fue algo increíble. Pero pobre hombre, o sea, un error lo puede cometer cualquiera. En una Copa del Mundo, en una etapa decisiva, sí, pero bueno, fue un error. Un error lo comete cualquiera. Evidentemente de este error también se suscitaron muchísimos memes, muchísimos comentarios, como por ejemplo este. Willy Caballero dio más pases en el partido que Messi. Y esto fue cierto porque en mi opinión Messi estuvo prácticamente nulo en ese partido. Yo no lo vi casi jugar, estuvo caminando la mayor parte del tiempo. Pero bueno, ya reaccionó Messi. También hubo otros comentarios, otros memes que decían Willy, ¿no te pesa el recuerdo de tu error contra Croacia? La verdad que no, los caballeros no tienen memoria. Pobre Willy, bueno, espero que ya estés más contento porque pasó el albiceleste octavo de final. Así que bueno, cosas que pasan en el fútbol, errores que puede cometer cualquiera porque somos humanos. Así que a pasar la página. La siguiente es la celebración que hicieron dos suizos que se llaman Saka y Shakiri. Estos chicos hicieron como una especie de águila en su celebración. Algo así, o así, o así. No sé, hicieron como una especie de águila. Y resulta que tiene un toque político esta águila que hicieron porque representa esto. Entonces los multaron 10.000 francos cada uno, una buena platita por haber hecho eso. A mí me multan así, yo no vuelvo a hacer esa señal más nunca en mi vida. A mí me parece bien. Yo siento que no debes mezclar el fútbol con cosas políticas, más allá de tus problemas, tu background. Porque supuestamente hicieron esa señal por sí, por cosas políticas. Cosas que le han sucedido a ellos y a su familia. Decidieron hacer esa señal como cierta protesta. Entonces la FIFA los multa y bueno, evidentemente se armó cierto revuelo debido a esto. Amigos, ya saben, nada de hacer señas, cosas del dedo, del medio, nada, ese tipo de cosas. Pórtense bien. El siguiente es el penalti detenido por el Hadari. Este es uno de los jugadores, o el jugador que ha sido el más viejo. Ay, no, el más viejo no, pobrecito. El de más edad. Participar en una Copa del Mundo. Tiene 45 años, un jugador de Egipto y detuvo un penal. Entonces evidentemente detuvo el penal y es el jugador con más edad. Entonces causó algo de revuelo este señor que lo voy a dejar por acá, su foto. Así que muy bien, señor. Ay, señor, qué mala onda. Señor, bueno, es que jovenzuelo, joven adulto. No, es un señor. Señor, muy bien como lo hizo, lo felicito. Y qué bueno, increíble. Aunque ya Egipto quedó fuera, papá. Quedó out. Pero bueno, igual fue una buena representación. Y qué bueno que a tus 45 años todavía tengas como esa oportunidad de representar a tu país en una Copa del Mundo. Me parece algo genial. Bueno, el siguiente es causó mucho revuelo porque resulta que ahora en la FIFA están optando por el VAR. El VAR es esta posibilidad que tienen los árbitros de revisar jugadas en una cámara. O sea, es como ver la repetición. Y antes eso no se podía hacer y ahora está permitido. En el partido España-Marruecos hubo un gol que fue anulado. Entonces fue el árbitro, revisó en el VAR y vio que no está en posición adelantada, así que le consiguieron el gol. El gol se dio. De otro costal, eso es harina. Eso es harina de otro costal. ¿Y ustedes qué opinan? Yo realmente creo que la tecnología se está usando en todo. Hay unos deportes, así que yo creo que lo que es justo es justo. Y si tiene la posibilidad de ver y analizar, pues ya. Si fue gol, fue gol. Además fue un buen gol de este muchacho, así como de ladito, de taquito, así como para atrás. Así que está bien que lo haya encantado porque realmente era gol. Si hubiese sido algo erróneo, pues hubiésemos dicho, no estuvo mal, no fue correcto. Pero fue correcto, así que muy bien por España, gol para ustedes. Y el siguiente wow fue algo que muchísimos, muchísimos no se esperaban porque todos pensábamos que Argentina iba a quedar fuera de octavos. Hasta que este muchacho Marcos Rojo mete el golazo de la victoria. Y este evidentemente es un momentazo de este Mundial Rusia 2018. ¡Viene el centro! Porque evidentemente ahí es donde vemos la pasión del fútbol. Todos pensamos, wow, Argentina, adiós Messi, adiós Argentina, adiós Suramérica. Bueno, parte de Suramérica. Y wow, la verdad es que este muchacho revivió esas ganas de jugar fútbol de la Argentina en ese último momento, metiendo ese golazo. Así que muy bien por la Argentina, muy bien por este chico rojo que ahora es el héroe evidentemente de esta nación. Y bueno, yo creo que fue un gran gol, así que Argentina, también muy buena suerte para todos ustedes a dar lo mejor. Y bueno, vamos a ver si Messi sigue despertando. Va en proceso, va en proceso porque este último partido metió un gol, casi metió uno de tiro libre. Así que mal, mal, mal no le está yendo, por lo menos en este último partido. Vamos a ver si en el siguiente vemos más, más fuerza, más caña que dicen los españoles. Así que muy bien, sigamos. El siguiente es todo un personaje y es Maradona, que hizo un gran show desde el palco en el partido Argentina-Nigeria. Este hombre hizo de todo, se sintió un ave fénix, lo sostenían sus compañeros, gritaba, sacaba el dedo del medio. De todo, de todo, de todo, de todo que no hizo. La verdad es que se hicieron memes de todo tipo. Yo voy a ser muy sincera, yo fui una que leí todos los memes y estaba muerta de risa. Fueron cosas que yo decía, Dios mío, este hombre es todo un personaje, pero quiero hacer la salida de que ya no me parece una buena representación para el fútbol. Me parece que en su momento fue una figura importante que sí hizo lo que hizo, pero que ahora va en decadencia y que realmente da vergüenza y pena ajena. Y que me parece que no deberían dejar que una persona como él, como una figura como él, esté en ese estado en público y que representa al fútbol de cierta manera. Entonces realmente en ese aspecto no me parece en absoluto. Pero bueno, no se puede negar que fue bastante cómico ciertas cosas que utilizaron para hacer memes, para hacer comentarios. Yo me reí mucho y realmente muchos se preguntan, pero o sea, ¿cómo es posible que este hombre haya logrado meter drogas a un estadio así en Rusia? No se puede negar. No se puede negar. de lo mal que estaba y tú te quedas como que wow, en verdad algún día vamos a recibir la noticia de que se muere, es triste, pero van a decir lo va a encontrar muerto en su casa, lo va a encontrar porque es que tiene todas las señales, o sea, en verdad tiene todos los requisitos para ser un candidato, ese tipo de cosas. Esperemos que no, esperemos que se recupere y que vuelva a ser, no el jugador que fue, pero por lo menos una persona saludable, sana, con un mejor estilo de vida. Este es un momentazo que muchísimos, muchísimos se disfrutaron, la eliminación del campeón del mundo de Alemania ante Corea del Sur, fue algo que nadie se esperaba, nadie se esperaba que iban a eliminar a Alemania, es como uno de los más fuertes de toda la vida y bueno, evidentemente ganó la última copa del mundo, quién iba a pensar que iban a ser eliminados en la primera fase del mundial, fue algo realmente increíble y que los coreanos se dieron ese deleite, vinieron ellos y dijeron nosotros los vamos a eliminar completamente y vaya que lo hicieron muy bien coreanos, así que lo hicieron bastante bien y bueno, Alemania, bye bye. Eso es para que vean que a veces estás acá y puedes estar acá en un momento dado, así que lo importante siempre tomar este tipo de cosas como una lección, ver en qué fallaron y bueno, mejorar el juego o no sé qué les pasaría. ¿Ustedes qué creen que les pasó a Alemania? Porque muchos, si recuerdan yo hice un vídeo y muchos down de favorito Alemania, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó? ¿Por qué esta selección no hizo un buen papel en esta copa del mundo? Déjenmelo en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué no pasaron? Yo la verdad tengo un gran signo de interrogación, no entiendo por qué, eran los favoritos, pero bueno, cosas que suceden. Lo siguiente es la celebración de este muchacho belga ese niño. Ay Dios, ¿por qué no le ponen Ramón o José? Bueno, bien, otro idioma otro lado del mundo, pero bueno, este muchacho en la celebración del gol que hizo su compañero patea durísimo la pelota y se da durísimo en la cara, realmente él se metió un gol en la cara, vamos a verlo. Y bueno, realmente súper gracioso y evidentemente todo el mundo se burló de este pobre hombre porque obviamente se da durísimo en la cara y pues es un gol y muchos dicen como que wow, primero se metió un gol en la cara, otros dicen esto soy yo en la vida cuando crees que te va bien y resulta que te rebotan los problemas y bueno, realmente fue bastante gracioso y creo que a él no se le va a olvidar nunca y capaz le quedan secuelas y siempre se va a recordar de este gol. Vaya que se dio durísimo en la cara, fue algo realmente bastante gracioso e increíble. Y bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Todavía falta Copa del Mundo, todavía faltan cosas que ver, vamos a ver qué sigue pasando porque hasta ahora han pasado cosas bastante entre divertidas y lamentables, pero bueno, cosas del fútbol. Escriban ustedes acá abajo qué me faltó, qué opinan ustedes que ha sido un momentazo del fútbol. Como siempre les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba en Matarosa, twitter, facebook, instagram y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Yo creo que Maradona todavía no se ha enterado que Argentina pasó octavos de final. Él todavía debe estar en un trance o pasando la resaca o pasándose, no sé, otras cosas, pero yo creo que todavía, todavía no, 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 no sabe, le estamos en un trance o no, pasándose la qué. Ay, qué horror de hombre, qué horror.